En SpaceWell, creemos que los edificios deben estar al servicio de las personas. Contribuimos a crear espacios que perciben, piensan y aprenden, como las oficinas inteligentes que utilizan Big Data para supervisar el uso del espacio, para ayudar a las personas en tiempo real y para transformar el lugar de trabajo a medida que éste se adapta a un mundo cambiante. Le apoyamos donde quiera que usted trabaje, desde grandes corporaciones a startups o desde hospitales y oficinas a aeropuertos y centros de conferencias. Utilizamos datos y tecnología innovadora para conseguir una mejor experiencia en el puesto de trabajo que le permita trabajar de manera optimizada y convierta la oficina en un lugar al que merezca la pena ir. Al ayudar a mantener los edificios sanos, le damos tranquilidad para que pueda centrarse en lo que de verdad importa. Nuestro software ayuda a sus empleados con información actualizada, flujos de trabajo eficientes y herramientas móviles para el buen funcionamiento de los edificios. Además, proporciona datos clave que le permite optimizar su cartera de edificios y tomar decisiones informadas. Con la inteligencia energética basada en datos, ayudamos a las organizaciones a reducir su consumo de energía y a actuar contra el cambio climático. Formamos parte del grupo Nemetschek, pionero en la transformación digital del ciclo de vida de los edificios, desde el diseño y la construcción hasta la explotación y el mantenimiento. Creemos que los edificios basados en datos son la clave de un entorno más sostenible, más autónomo y centrado en el usuario. Con nuestro software, queremos liberar el potencial de los edificios y ofrecer espacios donde las personas puedan relacionarse y colaborar, centrarse y concentrarse. Espacios que hagan felices a las personas y que estén en sintonía con la cultura de su empresa. Hacemos que los edificios estén al servicio de las personas. ¡Gracias!